muy buenas a todos genios como están un placer como siempre estar con ustedes mira te cuento en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todos los paquetes iniciales de juego que te van a dar acceso a star citizen con los cuales vas a poder disfrutar de este universo persistente que tiene star citizen así que no te lo pierdas porque como siempre te digo va a estar muy interesante sobre todo si tenías dudas con qué nave empezar en star citizen qué paquete de juego comprar si conviene comprar uno de 45 dólares conviene comprar uno de 95 dólares bueno todo eso lo vamos a desmenuzar en este vídeo así que como siempre te invito a que lo veamos juntos no te lo pierdas qué te parece vamos dale bueno dado que el tiempo avanza el contenido de a poco va añadiéndose al universo persistente de star citizen y aunque este es verdad que puede parecer escaso bueno en él se van sumando nuevas mecánicas y ampliándose muy lentamente los bucles de juego que mejoran esta experiencia día a día una gran mayoría de jugadores han llegado hace muchos años a star citizen otros quizás no tanto y otra gran cantidad aún están por llegar sumando muchas dudas antes de comprar su primer paquete de juego dudas como si vale la pena realmente comprar uno de ellos para testear jugar y disfrutar de star citizen duda que siempre suelo disipar rápidamente diciendo que sí de forma rotunda ya que con errores bugs cierta lentitud en el desarrollo o cualquier aspecto negativo que uno pueda observar bueno es un proyecto del que tenés que formar parte e ir viendo luego crecer poco a poco porque aún con lo poco para algunos o bueno mucho para otros que presenta a día de hoy en este 2022 star citizen es un alfa más que completo para pasar muchísimas horas en él como te dije antes testeando jugando disfrutando y sobre todo aprendiendo ahora con esto dicho y si te entra la duda acerca de qué paquete de juego comprar bueno te cuento que siempre voy a decir lo mismo sólo bastará con el paquete más barato para que puedas empezar a hacerte de todo lo que ofrece el universo persistente de star citizen pero obviamente hay otras opciones que pueden brindarte alguna que otra amplitud y facilidad al momento de jugar y tener que cumplir diversas misiones o eventos con amigos dentro del juego los paquetes de juego van desde los 45 dólares un precio normal para cualquier mmo que pueda ofrecerte cientos de horas de diversión hasta paquetes que cuestan bueno arriba de los mil dólares y mucho más también claro que este último valor no es el caso que vamos a tratar hoy sino que vamos a analizar los paquetes de juego vigentes hoy en día que no superen los 100 dólares un valor que bueno relativamente es accesible para la mayoría de los jugadores empezando por los paquetes más básicos te vas a encontrar con dos que son el de la mustang alfa nave que pertenece a la constructora consolidate online y la aurora de la constructora rsi estos paquetes tienen un valor de 45 dólares cada uno en el caso de la primera o sea la mustang te cuento que tiene una capacidad de carga de 4 escu cuenta con dos armas de tamaño 2 pudiendo añadirle otras dos armas de tamaño 1 en las alas y todos sus componentes son de tamaño 1 en el caso de la aurora bueno también va a traer de fábrica solamente dos armas de tamaño 1 y vas a poder añadirle otras dos del mismo tamaño en este caso la capacidad de carga será de 3 escu en cuanto a juego bueno vas a poder hacer misiones de bounty hunter hasta determinado nivel donde lógicamente la dificultad va a subir y bueno vas a tener que requerir de otra nave de mayor porte y potencia en cuanto a misiones de transporte personal o sea llevar paquetes de un lado a otro con la aurora bueno no vas a tener problema como si se te pueden presentar de momento en la mustang ambas naves te van a llevar al sitio que quieras de igual manera aunque su autonomía es lógicamente limitada a su tamaño por lo que vas a tener que recargar combustible alguna que otra vez en paradas intermedias si la distancia que quieres recorrer es demasiado extensa en cuanto al vuelo en general la mustang se siente mucho más cómoda gracias a su diseño que le permite obtener movimientos más suaves y precisos así que hasta acá la recomendación personal si no quieres gastar más de 45 dólares es optar por la aurora que en líneas generales te va a brindar un escalón más de juego que la mustang te recuerdo que estas dos naves se ofrecen también con la campaña a single player de star citizen me refiero a escuadrón 42 que por cierto podría ver la luz en los próximos dos años aunque bueno ya dar fechas sabemos que no hace bien pero también está bueno este dato para que lo tomes como parámetro al menos ambos paquetes si le sumamos escuadrón 42 tienen un costo de 65 dólares valor que no está mal si tienes en cuenta que ese modo de juego lo estarías obteniendo por 20 dólares solamente si lo añadís a cualquier paquete de juego aunque en este caso se trata de la aurora y la mustang también bueno es aplicable para los paquetes de mayor valor y justamente a ellos nos vamos a referir ahora mismo pasando los 45 dólares te vas a encontrar con otros dos paquetes de juego en primer lugar tenemos la piscis de la constructora anvil aerospace y luego la 100 y de origin jump world ambos tienen un costo de 65 dólares en el caso de la piscis es un paquete digamos algo raro podríamos decir ya que esta nave nació como una snub de la carrac o sea esa pequeña nave con la que vas a ir a explorar el territorio antes de bajar con la nave más grande para que esta última no corra peligro aunque no parezca a la piscis es más que una snub y ofrece muchas virtudes para su tamaño en primer lugar te cuento que tiene un espacio de carga de 4 q también tiene lugar para llevar a otros jugadores en su interior cuenta con cuatro armas de tamaño 1 y dos misiles del mismo tamaño claramente no es una nave para el combate y fuera de lo que es su rol principal puede tomarse como una nave multiuso que a pesar de ser monoplaza vas a poder llevar compañeros y amigos en ella realizar diversas misiones teniendo además una autonomía más que aceptable para su tamaño ya que en comparación con la aurora que tiene un largo de 18 metros algo similar también a la mustang en este caso va a ser más pequeña en casi todas sus dimensiones la maniobrabilidad no será tan buena como uno desea ya que su diseño algo rústico podría decirse no permitirá que así sea el otro paquete de 65 dólares te dije que era el de la origin 100i una nave que a pesar de ser origin una constructora que si sos ácido a este canal sabes que no es de mis favoritas realmente me encanta esta nave monoplaza con un espacio de carga pequeño ya que alcanza a los dos sku solamente y con un diseño muy cuidado y tentador cuando se habla de que todo entra por los ojos esta 100i te va a permitir hacer diversas misiones de transporte tanto con la nave misma aunque no destaque en su capacidad como también misiones de transporte personal o sea como te dije antes de llevar una cajita del punto a al punto b además de otras misiones como también por ejemplo caza recompensas ya que no es para despreciar el que puedas equipar esta nave con dos armas de tamaño 3 aunque de fábrica te va a llegar con dos armas de tamaño 2 además de dos misiles del mismo tamaño es una nave rápida ágil que cuida su estética y además te va a permitir hacer viajes de larga distancia gracias al sistema air con el cual regenerará su propio combustible otro detalle acá es que posee cama al igual que la aurora para que puedas desloguear en cualquier momento sin necesidad de tener que llegar a una estación o ciudad para el momento de reconexión bueno continuar tu travesía dentro de star citizen y acá es donde empiezan los gustos personales a pesar de que la piscis sea una de esas naves que me encantan bueno voy a recomendarte en este dúo a la nave de origin pero si hablamos de naves que me encantan entramos en el segmento de dos de ellas una que me ha enamorado desde el primer día que la vi que la volé y otra que con el tiempo me ha enseñado sus virtudes en primer término hablemos del avenger titán que tiene un costo de 70 dólares podría decirse que si hay un podio de tres naves starter para empezar en star citizen la nave de aegis dynamic estaría en él con un diseño realmente espectacular un vuelo suave y preciso un armamento realmente muy bueno para su tamaño una zona de habitabilidad propia espacio interior para llevar una moto o carga bueno podríamos decir que es esa nave que recomendarías sin miedo a quedar mal tiene una capacidad de carga de 8 sku cuenta con un arma de tamaño 3 en la nariz de la nave pudiendo llevar está hasta un tamaño 4 y dos armas de tamaño 3 en sus alas además de un puñado de misiles de tamaño 2 vas a poder hacer un combate más que decente con esta nave todo tipo de misiones disfrutando de un vuelo verdaderamente acogedor a bordo de esta versión de la serie avenger pero claro que si hablamos de enfocarte en el combate vas a tener como paquete de juego opcional un caza liviano ágil veloz y muy eficaz como es el arroz de la constructora ambil aerospace que tiene un costo de 90 dólares acá déjame decirte que si vas a iniciarte en star citizen para ir aprendiendo un poco de todo cómo va el juego realizar diversas misiones intentando absorber la curva de aprendizaje que te propone el juego bueno esta nave a pesar de ser excelente en su rol será limitada para todo lo que puedas experimentar ya que como te dije antes está enfocada pura y exclusivamente en el combate más allá de que bueno al igual que todas las demás también te pueda llevar a diversos puntos del verso por ejemplo para hacer misiones de fps pero las limitaciones por ejemplo con respecto a la titán u otras son notorias si lo que querés es familiarizarte con todo el entorno de star citizen aún así si te encanta el dogfight será una gran gran elección pero te había mencionado una nave que con el correr del tiempo fue mostrándome sus virtudes ganándose un lugarcito en mi flota y es la última nave o paquete de juego mejor dicho que podemos encontrar antes de superar los 100 dólares y me estoy refiriendo a la nómada de la constructora consolidate online esta nave llegó no hace tanto al universo persistente y ha ganado tanto amantes como detractores con 26 metros y medio de largo unos 15 de ancho y casi 10 de alto esta nave ofrecerá un espacio de carga de 24 escudo en su parte trasera también te va a ofrecer una zona de habitabilidad en su interior o sea no sólo la cama sino también una mini cocina y lugar para que los viajes se te hagan más a menos pero sobre todo un diseño que en lo personal realmente me encanta es una nave que cuenta también con tecnología grave para su defensa vas a poder equiparla con tres armas de tamaño 3 en su parte trasera no sólo vas a poder llevar carga sino que también vas a poder cargar ahí un vehículo como el rock para realizar por ejemplo tareas de minería quizás lo criticable en esta nave es que su carga queda expuesta no sólo a los ojos de los demás sino también a sus tentaciones y armas pero es algo que sucederá con muchas otras como es el caso de la serie jul la gata que railen u otras que bueno podrían venir pero siendo todas cargueros de diversos tamaños y estilos lógicamente no vas a tener que exponerte al riesgo porque bueno eso podría tener consecuencias amargas recordadas que te había mencionado un top 3 bueno podríamos sintetizar todo este vídeo mencionando las tres mejores o mejor dicho más completas que más juego te van a dar sin gastar más de 100 dólares y esta especie de ranking sería en primer lugar la nomad en segundo lugar el avenger titán y por último la aurora teniendo así tres alternativas de diversos valores ahora quiero mencionarte algo más antes de finalizar este vídeo obviamente que hay naves mejores y más completas e incluso multitripuladas pero bueno superan el objetivo de este vídeo aunque si tu problema no es el dinero y puedes alcanzar los 115 dólares aproximadamente voy a decirte como lo suelo decir hasta el cansancio que la cutlass black es lo mejor para empezar en star citizen pero para que no gastes de más recordá que todas las naves podés comprarlas dentro del juego con créditos del mismo que vayas farmeando a medida que vas jugando entonces por ejemplo si compras el paquete de fuego del avenger titán bueno en tan sólo unas horas de juego llegando a juntar aproximadamente un millón y medio de créditos o un poquito menos vas a poder comprarte esa cutlass black para experimentar star citizen en una escala algo mayor y sobre todas las cosas tener siempre presente que no hay buenas o malas naves en una misma categoría sino que el principal actor lo más importante de todo esto vas a ser vos quien sos el piloto junto a tu experiencia que vayas haciendo con la práctica dentro de star citizen bueno hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido que les haya gustado y sobre todo informado así es de ser así pueden dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también pueden compartirlo porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal si este vídeo te ha servido para comprar algún paquete de juego y este vídeo también te sirvió para despejar alguna duda bueno déjamelo ahí abajo en los comentarios que siempre son más que bienvenidos y me encanta responder a todos y cada uno como hago en cada vídeo así que bueno señores señoras llegamos hasta acá nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida mucha salud cuídense y ya saben como les digo siempre y salen al verso tripulantes comandantes además de legales obviamente vuelen seguros nos vamos adiós